¡Uy! Buenas gente, hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy os voy a mostrar a cómo conseguir monedas rápidamente y fácilmente en este juego maravilloso de Roblox llamado Toilet Tower Defense Simulator espero que disfruten el vídeo, este tío me quiere tradear pero no le voy a tradear lo que tienen que hacer es literalmente, no van a hacer nada así que si quieren desequiparse todo como lo voy a hacer yo que yo, para que vean que no vamos a hacer nada, lo voy a desequipar todo gente lo desequipo y vamos a conseguir monedas haciendo nada no vamos a hacer nada, literalmente, nos vamos a quedar AFK más o menos bueno, pues lo que tenemos que hacer es dirigirnos a Palm Paradise que esa sería la mejor isla para hacer este truco ya que duramos más lo que vamos a hacer es ir y empezar solo, sin nadie les recomiendo sin nadie, pero es mejor, es mejor si tienen cuentas secundarias es mejor que se los metan, o sea, que se vengan con vosotros bueno, lo que vamos a hacer es autosquipear y el modo más difícil recuerden, hay que autosquipear y elegir el modo más difícil si no, el truco no funciona, ya que os darán menos monedas bueno, y lo que vamos a hacer ahora es, literalmente, estar de chill, lo que quieran aquí ya pueden hacer lo que quieran, pero no se salgan del juego y no pongan nada bueno, si ponen algo, no sé, igual duran un poquito más pero yo les recomiendo no poner nada, ya que tardan menos y ganan bastantes monedas bueno, gente, pues lo único que tenemos que hacer es esperar si tienen cuentas secundarias, como 3 o 4 o 2, como sean y se quieren meter con las cuentas secundarias les recomiendo entrar en el mismo juego cuando empiezan, ya que por ser amigos les va a dar un 10% más a cada amigo y así podéis conseguir más dinero y bueno, pues eso y ahora vamos a estar aquí de chill cuando terminemos la partida hablamos de nuevo ¡Gracias! 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 Bueno, gente, pues estamos a punto de perder así que ya estamos de vuelta en la 9 vamos a perder en 3, 2, 1 y vean el dinero que nos acaba de dar 90 monedas si tienes por 2 de dinero y si no, te da 45 pero sigues dando ¡Fua! muy muy buena técnica esta puedes farmear un montón de monedas en media hora consigues como mil monedas y si estás por horas, por horas te puedes hacer millonario así que este truco para mí es uno de los mejores para farmear monedas en este maravilloso juego y esto sería todo espero que disfruten del video ya que el truco lo estuve haciendo también y gracias al truco conseguí mi primera mítica porque abrí un montón un montón de unidades y al final me tocó bueno gente y esto sería todo por hoy espero que disfruten el video y el truco también hasta la próxima chau